Hola a todos, esta semana entramos oficialmente en verano y vamos a hablar de cómo analizar y cuidar la piel para esta época del año en la que estamos más expuestos a la radiación solar que es uno de los factores predisponentes del envejecimiento cutáneo. Para ello hoy está con nosotros el doctor Juan Muñoz, experto en envejecimiento facial y que nos trae esta tecnología que nos explicarás un poco para qué sirve. Claro que sí doctor, pues es el sistema IOMA de análisis de imagen facial que nos permite hacer una valoración global del rostro del paciente. Y como si yo fuera paciente, ¿cómo lo haríamos? O sea, yo pongo aquí la cara. Exactamente doctor, en una posición más cómoda, sencillamente coloca aquí la cara, apoya el mentón en esta escotadura y en tres minutos tenemos perfectamente el análisis de todos los parámetros faciales que ahora le comentaré. Que hay como unas fotos, una luz que hace unas fotografías determinadas. Exacto doctor, son diferentes tipos de luces que nos ayudan a magnificar diferentes cosas de piel, pero además tiene la ventaja que estas luces y esta distancia es estándar, con lo cual siempre podemos comparar de manera exacta el hoy, el después, el antes y el después del tratamiento. Muy bien, del tratamiento o de la evolución de esa piel a lo largo de los años. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos por ejemplo el análisis de una paciente general de su área facial, ¿vale? Como vemos aquí en las imágenes nos da un diagnóstico tanto cuantitativo como cualitativo de cada uno de esos parámetros y nos ayudan a la hora de explicarle al paciente con más facilidad los problemas que puede tener. Aparte de esto, cada imagen la podemos magnificar hasta 50 veces el tamaño natural, con lo cual un pequeño detalle, un cambio de coloración en alguna mancha es posible de valorarlo y seguirlo de una manera pues bastante certera. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de lo que podemos analizar con este diagnóstico. En principio, tenemos la cara y la luz, en este caso, lo que nos ayuda es saber más que nada el volumen facial. Si hay una buena volumétrica facial de la paciente, área como pómulos, labios, mentón, inclusive área temporal, si es correcto el volumen que tiene, si necesita algo de volumen. Por ejemplo, si necesitara volumen en alguna zona, como pueden ser los pómulos o el mentón, ¿qué opciones se le da a la paciente para ganar ese volumen que le falta? Pues mire, hoy en día tenemos varios tratamientos, como usted sabe mejor que yo, pero básicamente tenemos desde tratamientos más definitivos, como podrían ser los injertos de grasa, ¿vale? a nivel facial y tenemos otros tratamientos muy buenos, con muy buenos resultados, con una duración un poco menor, como pueden ser los fillers. Bien sea el ácido hialurónico, que es el estándar de oro hoy en día en filler, pero también podemos tener otros como hidroxiapatita. O sea, se trataría de rellenar las zonas volumétricas deficitarias, bien con grasa, bien con ácido hialurónico. Correcto, doctor. ¿Qué más podemos analizar? Pues mire, volvemos al resumen y aquí tenemos una de las cosas que es más vistoso, tanto para el paciente como para nosotros. Aquí vemos tanto las arrugas dinámicas como las arrugas gravitacionales, o sea, las arrugas que son productos... Y entonces podemos hacer que el paciente vea lo profundo inclusive de esta arruga, pero si todavía... O sea, podemos calibrar la arruga en su profundidad e incluso cuantificar esa profundidad. Sí, y si no lo ve claro del todo el paciente, todavía tenemos algo mejor que hacer, que le damos al escáner y nos las visualiza. ¿Vale? Perfectamente. Entonces, no solamente la marca... Marca según el color las más profundas de las menos. Exacto, de las menos profundas. ¿Y qué opciones puede tener el paciente cuando tiene arrugas suficientemente importantes como para ser tratadas? Pues mire, básicamente hoy en día el tratamiento que para las arrugas dinámicas como tal a nivel frontal y de tercio superior facial, sin lugar a dudas, es la toxina botulínica. Esto no quiere decir que no haya que reforzarla, en algunos casos cuando hay una ruptura importante de fibra dérmica, con algún ácido hialurónico de baja densidad o bien con tratamientos de mejorar la calidad de piel, como pueden ser vitaminas o factores de crecimiento plaquetario. Pero en sí, el que nos va a ayudar realmente a mejorar estas arrugas dinámicas es la toxina botulínica. Vamos a seguir avanzando. Vale. Hemos visto volumen, arrugas. ¿Qué más podemos ver? A ver. El área de enrojecimiento cutáneo, cuperosis, capilas rotos, que pues esta queja típica de que tengo los pómulos muy rojizos, la punta de la nariz muy roja, con la luz ultravioleta, tenemos la posibilidad de... De cuantificar esa patología. Esa patología inclusive de ver los pequeños vasos, sin darle a ningún escáner, se visualizan muy bien los pequeños vasos. En este caso, esta paciente que está dentro de la media, tanto para su edad como para su sexo, si le damos al escáner, veremos que hay un área tipo que me marca mayor temperatura y se ve de color rojo, rosa. Y entonces vemos que tiene un grado de cuperosis moderado. ¿Qué soluciones podemos dar para la cuperosis, para las arañas vasculares, para este enrojecimiento puntual en algunas zonas faciales? Pues mire, hay diferentes formas de dirigir el tratamiento, pero yo creo que sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con el tratamiento láser y las plataformas láser, son lo que mejores resultados están dando. O sea que el láser sería el arma más eficaz para las arañas vasculares, para la cuperosis, cuando se necesita. Y dependiendo de lo importante que sea, utilizaremos un tipo de láser u otro. Y por último, ¿qué otra cosa nos muestra este diagnóstico de la piel? Como usted comentaba al principio y sobre todo ahora que comienza el verano, el tema del daño actínico, del daño del sol sobre la piel que como sabemos es acumulativo. Con la luz ultravioleta perfectamente podemos valorar estos depósitos de melanina más acentuados o menos que podemos tener en las diferentes áreas faciales. No olvidemos que los depósitos de melanina son acumulativos durante la vida. Por lo tanto, la exposición solar, aunque no nos salgan manchas, está acumulando depósitos de melanina que van a ser futuras manchas en el rostro o en las manos o en el escote por exposición solar. Y tanto. ¿Y qué tratamiento podemos o qué armas tenemos para combatir estas manchas si las queremos eliminar? Pues dependiendo de la intensidad de la mancha, dependiendo si sabemos que puede tener un tema de factor hormonal o además del factor hormonal, la exposición solar, podemos trabajar desde peeling superficiales, medios, inclusive profundos, hasta también tecnología diferente en láser que nos puede ayudar. O sea, láser específico para las manchas cutáneas por depósitos de melanina. Sí. Lo que pasa es que lo que siempre, doctor, es algo que usted hace referencia a sus pacientes y yo también, la prevención es lo más importante. El tema de la protección solar es lo que más va a ayudar a evitar esto. A que vaya más, por supuesto, el daño que hay no lo va a recuperar, sino es procediendo con un láser. Pero la protección solar y el énfasis de la profilaxis es lo más importante. Pues ya sabéis, hay que realizar un ejercicio diario de control y prevención de la exposición del sol ahora que llega el verano. No nos olvidemos cada mañana, antes de salir de casa, de ponernos la protección, el filtro solar, si puede ser total, y también, si vamos a la playa, como mínimo, colocarlo una hora antes. En la semana que viene hablaremos de cómo realizar deporte sin riesgo, cómo prevenir lesiones y cómo prevenir riesgo cuando hacemos deporte.